... Un número, un número No No No, ustedes no conocen 10 17 Abrazo Abrazo ¡Aquí está! ¡Oh, oh, oh! ¡Herrán es porque... ¡Para que de a mí su pleno! ¡Me acuerdo con el prito! ¡Bravo! ¡Maldita la menú! ¡Maldita la menú! Ahora sí. Pues lo hicimos. ¡Por qué no lo hicimos porque... ¡Conche, no lo pegaste! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!